¿Cómo están amigos de YouTube? Bueno, aquí con un nuevo video Lo que es aquí por Espuelas y Caballos Donde el abuelito le da una buena bailada a la quinceñera Y bueno, pues ahora sí recordándoles Suscríbanse y piquenle a la campanita Para que les llegue la notificación Cuando subamos un video Aquí estamos por Espuelas y Caballos Y arre porque nos alcanza ¡Ya! que va de nuevo un infinito a mí un es el perro, bejero y ganas y todo de la pista, ven a ser todo de la pista, vamos a bailar y todo de la pista, ven a ser 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 todo de la pista, ven a ser